Cuando me miras Niña enamorada Cuando me hablas No sé qué decir Miro tus labios Y quisiera que cumplen el sueño Que tanto deseo Y me muero por besarlos Y te juro No encuentro palabras Para confesarte Lo que en mi alma Mis ojos a gritos Dicen que te aman Quisiera contártelo Pero sé que no Tu amor no será Nunca mío Pues tú eres mi amor Tu vida porque tienes dueña Y duerme contigo No vas a dejarla Aunque confesar Todo lo que siento yo Pero sé que no Tu amor no será Nunca mío Y aquí llegó La güera Si ya no me quieres No encuentro razón Para estar feliz El pecho me duele Y no me acostumbro a vivir Sin ti No te puedo olvidar No quiero entender No quiero entender mi corazón Porque ya no estás aquí No te puedo olvidar Cuánto duele No tenerte duele Por amarte Por amarte Yo he perdido Todo Que me has hecho Mi amor Tú te marchas Y te llevas Todo Todo Por amarte Yo he perdido Todo Que me has hecho Mi amor Tú te marchas Y te llevas Todo Todo Mándome Mándome No sé No sé si podré En esta noche Decirte que lo nuestro No puede seguir así No puede seguir así Me duele tanto Porque me haces Como quieres Y es difícil Porque siempre te querré Porque siempre te querré Dios mío Ayúdame Olvidarme de Que separarlo de mí Él se burló de mí Que he destrozado a mi corazón Dios mío Ayúdame Olvidarme de Que separarlo de mí Él se burló de mí Que he destrozado a mi corazón Y aquí es el gol La güera Fácil de mí Queversa Elalaho de mí Ké Esmuelo de mí Él se duele tanto Amor, ¿por qué te fuiste? Amor, me siento triste Amor, quiero ir contigo Amor, sin ti no vivo Tú, te alejaste cuando más yo te quise, amor Tú, me dejaste sola y triste y con gran dolor Yo, yo sé bien que en esta vida lo debí hallar Y desde el cielo vida mía me esperará Aquí llegó La güera Dile que no quieres esperarla por mí, por mí Dile que me quieres de verdad a mí, a mí Dile que no quieres esperarla por mí, por mí Dile que me quieres de verdad a mí, a mí Que conmigo tú es mejor, porque tienes todo y tú, mi amor Mira nada más, mira nada más que me tienes como loca navegando aquí en tu mar Mira nada más, mira nada más que me tienes como loca navegando aquí en tu mar Oh no Que conmigo tú es mejor, porque tienes todo y tú, mi amor Que conmigo tú es mejor, porque tienes todo y tú, mi amor Que conmigo tú es mejor, porque tienes todo y tú, mi amor Que conmigo tú es mejor, porque tienes todo y tú, mi amor Música Música